¡Mirad, mirad! ¡Mirad! Aquí nadie entiende cómo ha podido desaparecer un personaje del famoso cuadro de las meninas. Estamos con un vigilante de seguridad. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿alguna pista? Sí, bueno, varias pistas. Tenemos muchas pistas. Estamos trabajando en varias líneas de investigación. Y bueno, hasta aquí puedo decirle. ¿Qué líneas de investigación están estudiando? Bueno, sospecho de alguna cosa, pero en este momento no le puedo decir. ¿De qué sospecha? Sospecho, ya sabe, cosas que suceden todos los días en el musero. No le puedo decir en este momento. Son líneas de investigación con la policía. ¿Entonces no nos va a contar nada? Sí, podría, pero no lo haré. Bueno, pues nada. Estaremos muy atentos ante cualquier novedad sobre la misteriosa desaparición de la infanta Margarita. No, no, no.